¿Qué es el concepto de la naturaleza? 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 Y tenemos profesionales, tenemos muchachos que también trabajaron en su parte pues como ordinaria empresa, tenemos también algunos que trabajaron de manera independiente y otros que terminaron sus carreras e ingresaron a la comunidad, entonces es un grupo muy heterogéneo. Y usted me decía fuera de cámaras que muchas veces se derrite viéndolos orar o viendo que pasan por ejemplo por alguna penitencia o comer algo que no les gusta, no sé. Mira, eso yo ahí veo el rostro de Dios y me conmueve hasta las lágrimas, o sea yo llegar a la madrugada al coro, al coro es el lugar donde nosotros rezamos, al coro y ya encontrarme los de rodillas con sus ojos cerrados en el frío de la madrugada, cuando los veo a ellos mortificándose a través de una negación, cuando los veo saliendo al hermano necesitado, yo ahí veo el evangelio vivo y real. ¡Qué maravilla! Pero bueno, de pronto volvemos a la comunidad más adelante, ahora hablemos de su vida, de su testimonio y cómo llegó allá. El caso es que parece ser que usted nació con la palabra monje en la cabeza, aquí escrita en la frente, porque desde muy temprano usted empezó a sentir como esa inclinación por lo religioso, entre otras cosas porque nació dentro de una familia muy buena, muy orante, muy virtuosa, empezando por su papá. Muy bien, mira, sí, yo desde muy pequeño en mi familia, no muy de iglesia, sino la Eucaristía Dominical, pero sí de mucha piedad en casa, rosario todos los días, prácticas de caridad evidentes y formativas, o sea, nos educaban para ayudar. Entonces, el otro nunca para nosotros fue ajeno, fue más bien prójimo. Y también tengo que decirles que yo no leí vida de santos, o sea, cuando yo estaba chiquito, yo ni veía películas de santos, ni leía santos, sino que íbamos los domingos donde mis primas, una vez donde una, otra vez donde otra, tengo primas muy adultas, mi papá se casó adulto, el menor de la familia, entonces mis primas son adultas. Y cada que programábamos una visita, sobre todo dos o tres que eran más representativas, mi papá decía, es que fulanita es una santa. Entonces yo crecí en un ambiente donde yo no leía la vida de los santos, sino que yo tomaba chocolate donde los santos, y yo iba a visitar los santos un domingo por la tarde. Entonces para mí el término santidad no era ajeno, sino que era muy familiar. Y efectivamente, yo llegaba donde mujeres muy virtuosas, por su vida de familia, por sus incapacidades físicas, vividas con una altura, por realidades familiares dolorosísimas, y vividas en un ofrecimiento de santidad. Entonces todo eso fue marcando mi vida espiritual. Entonces para mí no era obligatorio ir a misa, sino que yo lo disfrutaba. Era un gusto. Era un gusto. Y yo veía un ambiente en mi casa familiarmente espiritual. Por ejemplo, nosotros nos burlábamos de mi papá con frecuencia, porque él permanentemente era diciendo jaculatorias en silencio. Entonces nosotros decíamos, vea, ¿quién sabe a quién estará invocando por allá cualquier cosa por el estilo? Porque se mantenía en la presencia de Dios. Porque era una persona en presencia de Dios. Entonces todo eso fue marcando mi vida. Cuando yo ya fui proyectando mi vida, yo dije, yo quiero ser como mi papá. Por lo tanto, voy a ser monje. Esto me da pie lo que hablaba de la santidad, que usted la vivía, no como algo excepcional, sino como lo ha dicho. Es que a mí me molesta que hoy en día cuando nos hablan de los santos, de los siervos, de Dios, de todos estos personajes ejemplares de cara a Dios, nos presentan por allá unos personajes de los primeros siglos del cristianismo, de los primeros años del cristianismo o de la Edad Media, como si no hubieran santos más cerquita, más contemporáneos, más que podemos tocar. Exactamente. Que son muchos, pero que no van a aparecer nunca en el centoral seguramente. Pero que santos son santos. Pero bueno, a los 13 años usted conoció una comunidad religiosa que lo impactó. Me enamoró. Muy bien, estás muy dateada. Mira, al lado de la finca llegaron a fundar las carmelitas descalzas, que se iban de aquí de Medellín, del poblado, a Girardota. Yo soy de Girardota y allí está el monasterio, o sea, que juego de local, como les digo yo. Y estas carmelitas llegan a Girardota y se vuelven para mí una respuesta. Responden a todas mis inquietudes, a todas. Cuando yo tenía un afán por el poder, ellas me hablan de una vida de servicio. Cuando yo tenía y en mi medio tenía todo el tener como un proyecto, casa, carro, ellas me hablaban de un hábito desayal. Cuando yo encontraba en mi medio juvenil una búsqueda desenfrenada por el placer, ellas me hablaban de abstinencia y de mortificación. Pero cuando el mundo me mostraba esas realidades, yo los veía muy secos y muy circunstancial, esa felicidad. Mientras que yo en ellas veía una plenitud. Me encantaba la belleza del lugar, del templo, la solemnidad, la exquisitez. Y yo ahí fui encontrando no solamente unas monjas, sino que fui encontrando a Dios en esa belleza. Y usted quería ser como ellas, ¿no? Yo quería ser como ellas, exactamente. Y ahí empieza como ya configurarse mi búsqueda vocacional y carismática. ¿Cómo fue eso de que usted tomó en ese momento la decisión, yo voy a ser para el Señor, cierto? Pero le contó a su familia y no les gustó. Su familia era una familia acomodada, todo lo tenía y seguramente soñaban para usted, a pesar de gente muy buena, soñaban para usted otra cosa. Y a usted yo creo que a regañadientes le tocó como hacerles caso, ¿no? Sí. En un inicio, cuando yo iba a salir del colegio, yo dije que yo me iba de monje y estaba en mi búsqueda. Y me sentaron muy solemnemente mis papás a decirme que no estaban de acuerdo. Yo tenía 15, 16 años, que primero saliera, estudiara y que luego de graduarme en una profesión ya tomara la decisión que quisiera. Entonces yo en obediencia, porque me parece que es una virtud cristiana por excelencia. Y de las más importantes, sí. Exactamente, que determina una vida espiritual. Yo dije, bueno, si yo lo que quiero es seguir al Señor, tengo que obedecer. Y les obedecí, pero muy poquito. La obediencia duró tres años apenas. Porque entonces, respondiendo a esa realidad familiar, empecé a estudiar economía. También de cara a administrar, en fin. Y pasé a dos universidades. Pasé a FIT y pasé a Bolivariana. Y me quedé en Bolivariana precisamente porque tenía la posibilidad de estar cerca a la iglesia, a comunidades religiosas y a seguir mi búsqueda. Entonces, les obedezco a mis papás, empiezo a estudiar economía y al quinto semestre yo dije, no, definitivamente es perder el tiempo, es perder el dinero. Pero yo cada vez confirmo más que mi camino es el absoluto. Y ahí hago una ruptura muy difícil porque era mover toda la institución familiar, pero no solo en mis papás y mis hermanos, sino en tíos, en abuelos, en primos, que se vienen en contra de la decisión. Bueno, usted en ese tiempo se tomó un permiso a hacer como una experiencia espiritual, pero sin que su familia lo supiera, ¿no? Eso les va a gustar mucho a los televidentes, porque yo solía en las vacaciones, lo hice dos o tres veces mientras estaba en el colegio y en la universidad, de ir en diciembre a compartir con niños en veredas, la novena. Entonces, a mí me pareció muy fácil, cuando yo ya estaba acercándome a una comunidad monástica de los benedictinos, me pareció muy fácil decir que yo me iba para una misión. Entonces, yo terminé de estudiar, tuve esa Navidad con mi familia y en enero me fui a esa experiencia. Pero les dije, ahí me confieso públicamente, que yo iba a una misión. Y me fui para donde los benedictinos a la experiencia de una semana. En Guatapé. En Guatapé. Mi mamá, pues como las mamás tienen ese sexto sentido, mi mamá fue intuyendo que yo no estaba en ninguna misión. Y llama al rector del seminario de Girardota, con el que solía salir a esos campos misión, y le pregunta que dónde es la misión en la que yo estoy. Y él le dice, no, en enero no hay misiones. Y mi mamá dice, entonces él se me voló. Y con la ayuda de él, entonces buscan el contacto de los benedictinos, porque ella, claro, mamá es mamá, sabía que entonces yo estaba allí. Pero voy a contarles una pequeña anécdota. Mi mamá me decía, Andrés, vos tan joven, meterte a esos monasterios, en esos lugares te van a poner a lavar los pisos, a cocinar. Yo le decía, mami, eso es de otra época, eso no pasa en este momento. Cuando yo llegué a la experiencia, un día me pusieron de auxiliar en la cocina. Entonces llegó la leche por la mañana, yo recibí la leche, pasamos a la Santa Misa, y ese día mi mamá, buscando los teléfonos y demás, ellos todavía no tenían teléfono, sino el de la vecina de la leche. Entonces entre unas y otras le llegó el teléfono de la vecina, ella llamó, le contestó la señora de la leche, y le dice, mire, es que yo estoy buscando a mi hijo, es que mi hijo está perdido, es que yo no sé si está en los benedictinos. ¿Y cómo es su hijo? Mi mamá me describió, no sé cómo, y le dice, claro, pues yo era muy evidente en el monasterio, pues porque tenía 17 años, en una comunidad muy adulta, entonces pues yo era muy reconocido en el coro de los monjes. Y le dice la señora, claro, él hoy está en la cocina. Entonces mi mamá dice, vio, claro, lo llegó al monasterio y lo metieron de una a la cocina, lo cual no era verdad, pues, estaba de auxiliar prestando cualquier servicio dentro del monasterio. Entonces ya, pues me llega la noticia de que me comuniqué con mi mamá, y yo dije, pero ¿cómo se dio cuenta? ¿Cierto? Y se me olvida que es que el Espíritu Santo está de lado de las mamás. Ya llamo a mi casa, me reporto, y lo único que me dice mi mamá es, esto no me lo volvás a hacer. Y efectivamente no se lo volví a hacer. Bueno, me recordó usted a la Santísima Virgen María buscando a Jesús. Exactamente, más o menos. Seguramente tenía ese malestar, esa inquietud, esa intranquilidad, pobrecita. Pero bueno, en qué momento, Padre Andrés, usted toma la decisión, no, definitivamente no es la carrera, no es por este lado, yo lo que quiero es ser monje. Sí, yo creo que en el quehacer como economista. Cuando yo me proyectaba como economista, yo decía, esto no es lo que yo quiero para mi vida. Y en un diciembre, haciendo la novena del niño Jesús, que me fascina por toda la belleza de la novena, le dije que yo quería hacer la novena también como para recibir la fuerza. Y terminada la novena, dije, no más. Mi mamá me dice al final del año que ya me matriculara en la universidad y yo le dije que yo no me iba a matricular. Y empecé a hacer procesos, ya no con los benedictinos, porque, bueno, su forma de ser, su estilo. Yo quería el Carmelo, pues ya había conocido el Carmelo en las monjas, ya tenía mucha cercanía con la espiritualidad de la amistad divina, que en eso yo resumiría la espiritualidad carmelitana. Y entonces hago el proceso con los carmelitas descalzos. Y feliz y dichoso, con ese proceso, con la espiritualidad, el ambiente de familia, ingreso entonces, en ese enero, a los carmelitas. Ahí también hicimos unas pequeñas pilatunas, porque entonces no hice todo el proceso del año. Los padres me conocieron y me dieron la oportunidad e ingresé. Eso fue muy desgarrador, porque yo de Girardota, el seminario era aquí en Medellín y mi familia no vino a traerme, mi familia no me visitó ese año. Pues yo recibía las llamadas, pero era una resistencia a aceptar la vocación. Yo creo que también era porque yo no era el perfil, desde chiquito, de un niño de iglesia, un acólito. Entonces ellos veían que era más un capricho y pensaba que las carmelitas descalzas me habían lado el cerebro, ¿cierto? Entonces ellos no veían como una rectitud de intención y por eso la resistencia. Y yo también creo que tampoco se sentían dignos de un hijo consagrado, porque al verlo y al dimensionarlo, ellos decían, no, el Señor, ¿cómo va a fecundar nuestra familia con un sacerdote? Entonces ellos también ahí, en mi historia, pero también en la dignidad de lo que implicaba, ellos tuvieron ahí la resistencia y decían, él vuelve, él vuelve muy pronto. Pues vuelve muy pronto fue que fueron pasando las etapas y cuando profecé, o sea, a los tres años, en Villa de Leyva, yo llamé a mi familia, pues ellos seguían siendo muy cercanos y demás. Pero Orlando, es que se me adelantó, se me adelantó. Bueno, bueno, Dalí. Antes de llegar a ese punto, que es muy importante, Padre, no sé si de pronto sea irrelevante, porque yo he visto que ha tenido desde que nació, como decíamos al principio, la vista puesta muy en el Señor, pero nunca se enamoró, nunca tuvo relaciones en ese sentido, Padre, para que usted tuviera muy claro que realmente era lo que quería. Sí, sí las tuve, pero eran un encarte, porque yo me quería ir para donde las Carmelitas, desde las cuatro de la tarde, para misa de seis, para estar en ese lugar místico y contemplativo. Ellas me decían, pero Andrés, faltan dos horas, vamos, siquiera entro de una hora. Entonces yo empecé, y esa pregunta es muy importante, porque yo empecé a concluir sin darme cuenta que la vida religiosa sí es la opción fundamental por Jesús. Entonces las relaciones eran bonitas, eran niñas buenas, pues cercanas a la espiritualidad, pero no me permitían una opción fundamental. O sea, yo ahí tenía que negociar a Jesús, ¿cierto? Exacto. Solamente en ese dato que te estoy contando de la Eucaristía, pero a su vez de la Navidad, pero a su vez de que yo no hacía un proyecto a largo plazo con ellas, porque tenían el corazón que yo quería ser solo para Jesús. Pero y cuando pensaba de pronto contemplativo en ese momento, ¿qué se le venía a la cabeza? ¿Qué era para usted ser contemplativo? Mira, vivir solo para Dios, tener un hábito, vivir en unos claustros de corredores largos, vivir en silencio, tener una vida de intimidad con el Señor, y sobre todo que todo mi ser fuera exclusivo para Él. Una vez le pregunté a una monjita que qué significaba el velo, y me dijo, no, yo creo que eso es un signo de consagración. Y me puso una comparación y me decía, es como cuando yo no me como el pancito del desayuno, le pongo una servilletica encima, indicando que ese pancito es mío y que, pues, durante el día lo voy a volver a buscar, ¿cierto? El velo es la servilletica que yo le pongo al pan para decir es mío. Entonces yo decía, yo quiero que todo mi ser esté bajo esa servilleta divina que me haga para Él. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Vamos a continuar entonces, Padre, los invito a todos ustedes para que no se desconecten de este testimonio maravilloso, como les decía, con el Padre Andrés Jaramillo, fundador y director de los contemplativos del Carmelo en Girardot. Espero, pues, la próxima semana que estén muy bien. ¡Gracias!